Música sigue soñando que no hay contribuciones... no importa usted quiere medir ellos acá como sigue soñando que el Prichita, lo que va a quitar el experto de los bandos pero el brother no el brother no el brother es el que va a usar hermanitos de la mesa pero ese es el que va a usar, el manejo de los bandos ¿verdad Pichita Marigüeno? ¿A qué le tiras todos los sueños acá no?